El Open Andaluz de Maratón se reanudaba el pasado día 20 con la esperada 22ª ruta José Alonso Calvente-El Cebolleta, también puntuable para el circuito provincial de Cádiz. Más de unos 350 ciclistas de toda Andalucía se dieron cita en el velódromo municipal José Manuel Moreno Periñán para tomar la dirección a Medina a través del cordel de los marchantes. El recorrido circular de 83 kilómetros preparado por el club Unfalli Bike discurría por carril de las dos bahías, los ardales, la subida al cementerio hasta el castillo de Medina, la flora y el camino del yeso. Debido al fuerte viento de levante que sopló en la jornada y al calor reinante, la prueba se hizo más dura, sobre todo a la ida hacia Chiclana, lo que añadió emoción al circuito. Si bien la organización proponía una ruta alternativa de 50 kilómetros menos exigente pero no menos divertida. Los hermanos Benítez Román, Alberto y Antonio, ambos élite del equipo Benibay y Calzado Fanesa, fueron los protagonistas del día llegando a meta con apenas dos segundos de diferencia a favor de Alberto. El Máster 30, José Daniel Borrego, de Azodena, completaba el podio de la general. El club de los pitijopos tuvo una buena actuación. El sub-23, Alejandro Becerra fue sexto e Iván Romero séptimo. El Máster 30, Daniel Palacio quedó en el puesto 75. El Máster 40, Diego Manzano, puesto 32. Catalino Chamorro, puesto 35. Juan Ibañez, 47. Y Eduardo Gómez, puesto 52. Hay que destacar la perfecta organización de la prueba, así como la gran cantidad de público durante todo el recorrido. Este domingo el club de los pitijopos se va a desplazar hasta tierras onubenses, concretamente a La Palma, para disputar otra importante prueba de BTT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!